Le doy la bienvenida en esta ocasión a la venezolana Juliette Bordeaux. Más conocida como la pajarita, oigan. ¿Cómo estás, Juliette? Qué gusto. Igualmente, Karlen, qué gusto estar con ustedes acá. El éxito se debe de que es una historia muy fresca y una historia en la que uno puede identificar a cada uno de los personajes en su entorno. O sea, creo que todos conocemos a Alejandra, una Vicky, un Méndez. Entonces, es muy fácil encariñarse con esos personajes. Y creo que ese es el éxito de esta historia. Imagínate el regalo que fue para mí poder estar en esta nueva versión, en esta actualización de esta historia, porque yo creo que se le hizo un upgrade a la tóxica. Ahora, Juliette, hay tantas cosas de las cuales podemos platicar, pero quisiera saber, para comenzar, cómo ha influido este papel en tu vida, tu vida personal y profesional. Para mí ha sido muy lindo. De partida, porque nunca me imaginé, por razones obvias, estar en una historia de Fernando Gaitán. Para mí fue un regalo saber que se iba a hacer esta nueva versión y que yo iba a poder tener en mis manos la posibilidad de interpretar un personaje escrita por esta leyenda de la televisión colombiana y latinoamericana. Bien saben que también es el autor de Betty la Fea. Entonces, fue un regalo profesional. Y en lo personal, pues me divertí muchísimo. Volví a trabajar con Sebastián Martínez, con quien ya había tenido la oportunidad de protagonizar una historia como dos años antes, que también la gente recibió con mucho amor. Entonces, fue como afianzar una relación laboral con mis compañeros del ENCO y con el público colombiano también poder entrar y ganarme ese cariño. Yo llevo 10 años viviendo acá en Colombia, pero digamos que no había tenido la oportunidad de acercarme a historias tan entrañables y que conectaran tanto con la gente y tanto para quererte, que fue la primera historia en la que compartí el ENCO con Sebastián y hasta que la plata no se pare, pues han sido regalos maravillosos y posibilidades, lo que te digo, de acercarme mucho al público colombiano. Y bueno, para mí que llevo años fuera de mi país, como anhelando volver a sentir el calorcito del hogar, pues fue un regalo muy bonito todo este proceso que ocurrió después de Pa' Quererte, porque sí hubo un antes y un después de esta historia. Laboralmente para mí acá en Colombia fue muy enriquecedor y de ahí en adelante llegaron a mis manos personajes increíbles que además me permitieron mostrar un rango actoral también muy chévere y que para cualquier actor es un regalo. A ver, aquí la Tlenol está haciendo todo un éxito, Juliette, hasta que la plata no se pare, a mí me encanta. Y yo quiero saber los retos de ese papel, porque para empezar, Vicky es como una mujer tóxica, ¿verdad? No sé qué tanto de Juliette hay ahí en ese personaje, vos me dirás, pero ¿cómo hicieron para poder transformarlo? Porque hace unos guiños en el ojo, bueno, es complicado. Sí, tiene su truco, digamos, porque es muy fácil caer en ridiculizar a este tipo de comportamientos. Y la verdad es que yo creo que todos alguna vez, queriendo o sin querer, hemos caído en eso, ¿no? Los celos hacen parte de la naturaleza humana y es divertido para el que lo ve desde afuera, pero para el que lo vive es un infierno. Entonces no podíamos perder eso. Realmente, independientemente de que el público se divierta, ella está sufriendo y la está pasando muy mal. Y bueno, creo que ahí radica la comedia. Sí. Finalmente es la situación. Y conservar eso fue uno de los primeros retos. Por supuesto que había una información previa. Yo estaba muy preocupada. Yo decía, ¿será que tengo que ver la primera? Ajá. Para entonces mantener más o menos esa línea. Y por decisión y por recomendación de los directores, no me acerqué al personaje, digamos, al trabajo que hizo la actriz, que lo hizo hace 15 o 20 años, no me acuerdo en este momento. Y decidimos plantearlo como, bueno, vamos a tomar lo que el escritor imaginó de esta mujer y vamos a traerlo a la actualidad. Por supuesto que hay cosas, hay propuestas de los actores. Por supuesto que yo dije, yo creo que aquí podemos hacer esto. Alguna vez yo sentí esto. ¡Ah! Y es lo que te digo, hace parte de la naturaleza humana. O sea, todos nos hemos sentido inseguros alguna vez en una relación, aunque a lo mejor no lo manifestemos de la misma forma que Vicky. Pero para mí era como la oportunidad de hacer cosas que, bueno, por vergüenza no hice. ¡Claro! Pero que pensé. Todos sabemos de la relación tan linda que has tenido con Julián Román, que también tiene mucho éxito. ¿Cómo ha sido para vos y cómo ha influido también el éxito que ambos han tenido para poder sobrellevarlo? Cuando hay éxito es sencillo. ¡Ah, bueno! Y los momentos difíciles. Yo creo que el reto de las parejas de actores realmente es eso que acabas de comentar. Cuando alguien estaba brillando en su momento, es increíble, y el otro estaba de pronto en un proceso de cambio, de búsqueda. En nuestro caso ha sido muy sencillo porque nos admiramos muchísimo y nos apoyamos. Pero pues, por supuesto que conozco situaciones en las que eso, bueno, desbalancea a la pareja y termina en ruptura incluso. Yo no soy de dar fórmulas ni creo en las fórmulas, pero tal vez el secreto en una pareja de artistas es que simplemente entiendan que son carreras diferentes, que son procesos diferentes. Siempre lo converso con Julián de partida, pues yo soy extranjera, y la carrera de un extranjero en un país nuevo es súper diferente a un actor local, que conoce, que puede acceder a ciertos proyectos. A mí me ha pasado acá muchas veces que no puedo ni siquiera audicionar para X o Y proyecto porque se requiere cuota de participación colombiana nacida en Colombia porque de pronto es un proyecto financiado por el Estado y debe haber nacionales colombianos. Entonces yo ya de partida no aplico independientemente de que haga el acento, de que pueda y tenga las capacidades interpretativas, pues ya mi situación de extranjera me pone en otro lugar. Entonces yo creo que ya ahí son carreras totalmente diferentes y si uno lo tiene súper presente aquí o en Pekín, creo que fluye mejor la pareja si no te estás comparando. Y en general es la vida, yo creo que uno no tiene que compararse con nadie porque si no sufres mucho, porque los procesos de cada quien son súper diferentes. ¿En algún momento te ha tocado trabajar con él? ¿Y cómo hicieron de repente, si así fue, para poder sobrellevarlo? Como esto no lo hablamos en casa, solo en el set. ¿Cuál es la dinámica? Nos conocimos en un set, de hecho, y yo tenía, era una serie que se llamaba El Comandante, que fue para Sony. Yo tuve solo dos o tres capítulos, una participación corta. Allí nos conocimos, quedamos conectados por el grupo de amigos actores, ta, ta, ta. Y la relación surgió más adelante, pero ahí nos hicimos amigos, digamos. Y nunca más volvemos a trabajar juntos. O sea, y obviamente aceptarías esa oportunidad, sería lindo, creo yo, ¿verdad? Después de tantos años. Claro. Sobre todo, bueno, ¿qué fue lo que te enamoró, Juliet, de él? Muchas cosas, pero lo que me viene inmediatamente a la cabeza es, por supuesto, su sentido del humor. Ajá. Y yo admiro mucho que Julián es un hombre con muchas convicciones. Felicidades y qué rico, pues, estar ocupado, ¿verdad? Y vas haciendo lo que amás, pero tenés que guardar un poquito de tiempo, porque el otro mes está de cumpleaños, ¿verdad? Me imagino que ya tenés planes. ¿Qué vas a hacer para acelerarlo? Ay, yo espero algún viajecito corto que se dé a la playa. Bueno, nos encanta tenerte, Juliet, de verdad, gracias por sacar el tiempo a platicar con nosotros. Nos gustaría que seas una invitación final para que la gente siga disfrutando de hasta que la plata nos separe aquí por Canal 5 a las 7 de la noche. Amigos de Canal 5, gracias por la compañía, por el amor, por los mensajes maravillosos, por ser fans de esta historia tanto como nosotros y disfrutársela como nosotros nos hicimos en su momento. Los espero todas las noches a la fiesta por Canal 5.